Dale iFlow que estoy reto La noche pasada fue eterna Había fumado entre tus besos Cuando me fregué a su cuerpo Mi sudor me llenaba de emoción Estoy ansioso de hacerte mía Sabes que tengo deseos increíbles por ti Deja la timidez y los nervios Respide por tu cerebro entre ti Yo, oh, oh Sintiendo esa emoción Respide por tu cerebro entre ti Yo, oh, oh Sintiendo esa emoción Ay, flow El espacio gritando por la troca Me gusta cuando soy la tatuaca No quiero mirar el sabor de tu boca Y miro desde el pelo en tu boca No sé qué más voy a hacer de si cada vez que te persigo te pierdes Y sabes lo mejor que eres la verde En tu cama mía Y verás que tú vuelves Estoy ansioso de hacerte mía Oh, oh, oh Si te notas que quieres más Baby, tú quieres más Soy ansioso de hacerte mía Soy ansioso de hacer mía Las habilidades de hacerte mía A narration de hacer mía Peg favorites mía De cálpe tránsito en eseみ Flex de hacer Brasil Sintiendo esa emoción Mi gama luce por tu ausencia Por que dejé la demencia De la cabeza, los pies, yo dejé toda evidencia De que tú eres mía y serás mía, lo sabes Que de tu corazón yo tengo la llave Y si no te enciendes, tengo lo que buscas Tengo poca atención de la que te gusta Ella habla claro, mi gama en la cara Dime que tú quieres, cuando suspiras Y me pides que te siembres Déjame conocer tu cuerpo Si te notas que quieres más Yo sé que sientes lo que yo siento Lo que yo siento Llega las líneas y los nervios Respirando que estoy solo entre tu y yo Sintiendo ese emoción Inspirando que estoy bien y decir Tengo poca Sintiendo ese emoción Tengo poca Ey, baby Estoy especialmente para ti De parte de los emperadores Galactic y Latones Dedicado A todas esas niñas bonitas del mundo entero Desde los más buscados Como su guante Para la más buscada Oye Y el del sexto sentido Sense Ey Y si te gustó el ritmito High flow Matando la liga Boom Galactic y Latones En asociación con el high class family nigga Double dice music Me, 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 mo High flow Los Emperadores